¿Quieres un poco de tiempo o no? Por delante, volando Buena, buena duela Jesús Carrasco, nueva referencia 29 segundos ocho décimas 29 segundos en la vuelta Mauro Baigar con el número uno, cinco, cuatro En el recorrido que están cumpliendo ahora mismo Atenciones aquí Con el uno, tres, nueve, Estrada que llegaba Allá van En el inicio Con el número 16 Van tomando la presencia en la pista Ahí tenemos a Iván Pedrón Uno de nuestros grandes jóvenes pilotos De futuro Iván Esa caída que tiene Iván Pedrón Con el número 8, ahí está Billy Ball El piloto oficial, Madre mía, cómo pasa con el Tetris No ha existido esa zona En arranca, arranca y llegando Gol de red Y también el piloto de Vieta Con el número 5 El año pasado Consiguió meterse en el podio De esta Prólogo Se queda enganchado Paul Y ahora también en la zona de Slim Fast ¡Vamos! 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 En esa zona de la Diputación de Valencia Pasa también por la zona intermedia Mira el World Wide Ya lo dicen la pirámide Mitas El espacio también es Slim Fast Vuela como si no la zona también ¡Vamos! 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 Con el número uno al 15 En el quinto tiempo En el número uno al 15 En el quinto tiempo En el número 25 también Iván Pueyo El campeón Empezó su recorrido García Torrego Ignacio García Ignacio García ¡Vamos! 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 Pasaban los pilotos Y el que comienza ahora que también es 37 ¡Vamos! 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 En este arranque con los cinco primeros Volando tomando la delantera en este Comiento Marcando a Ismael Márquez Toma la cabeza de carrera en el inicio de la primera prueba Salieron los cinco siguientes Salieron los cinco continuos ¡Vamos! ...de nuestros mejores deportistas internacionales En esta competición De la primera de los escuderos Se quedaron hacia atrás en los escuderos En la mitad de los tres ¡Vamos! 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 Camino, camino, esa clasificación Para cubrir ese recorrido Debemos ya pasar por esa zona Ahí está Rafa la corra, ahí está el líder Rafa la corra Y el segundo salida Ella va a arrancar con esta Y la linda cabeza de carrera entre Johnny Walker y en esa escena Dímida Y la linda cabeza de carrera entre Johnny Walker y en esa escena Dímida Y la linda cabeza de carrera entre Johnny Walker y en esa escena Dímida Xavi León en esa sexta posición está El tercero Conteniciendo el sol Ahí está el momento Este gran escena El formato de remontada Para Mario Román Y para Juan Y en la que va a venir Es Camoña Y en la que va a venir Y en la que va a venir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Johnny! ¡Dale a la venta, dale a la venta! ¡Vos venían, eh! ¡Dios mío! Eso es, joder ¡Cono en mis hijos! ¡Gracias!